Bueno, vivimos en un país que es una cosa que es entrar en la gente que nos gobierna. Ya no sabes que en la derecha, aquí en la izquierda, aquí las cosas ya se miran debajo para arriba, siempre los de piba están apretándonos a los de abajo. Cada vez tenemos menos derechos, cada vez tenemos menos libertades. Hace muchos años, en plena de la civil, nació una leña de los padres que se llamaba libertad. Eso, llevó a muchas consecuencias. Los árboles bastante putres, dio de esos cojones por tener el valor de esa época, llamar libertad a una leña. Tuvo que cambiar el nombre, porque si no, había tiro. Pero, años después, me compró un... Es a ella y a mi abuela, a mi abuela, por ella, por la libertad, el nombre que nadie nos pide, donde nos pertenece. El nombre, la libertad. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 No pabal y era un diente apasse, no mato conó y soplaba. Diste el solo yustos y un joven. ¡Ya me estrellabas! ¡Y mentiras! ¡Libertad!